Música Desde el mes de junio estamos trabajando el proceso de iniciación musical y coral en el área rural del municipio de Urrao tenemos o atendemos las veredas del Sireno, San Vidal, Chaqué, El Chuscal, El Saladito y tenemos el grado cuarto de la institución educativa Elena Benítez acá en la zona urbana Música Con ellos estamos trabajando flauta dulce, coro y pues todo lo relacionado con la música que nos sirve muchísimo para mejorar la concentración, el trabajo del equipo y muchas cosas pues que nos dan este tipo de procesos hoy tuvimos el cierre y la muestra final acá en la Casa de la Cultura estuvimos alrededor de 90 chicos con nosotros tocando y cantando y esperamos darle continuidad el próximo año a este proceso y tratar de ampliarlo a otras veredas Música El profe iba a nuestra escuela y nos enseñaba canciones, nos enseñó canticuentos y la profesora también nos enseñaron a tocar flauta, es un instrumento muy divertido para nosotros y nos enseñaron a cantar Música Los niños del área rural siempre son muy receptivos con todos los programas de la Casa de la Cultura especialmente con el programa pues de música, nos acogen muy bien los padres de familia y los profes también entonces eso también nos motiva como a llevar los procesos a ellos Música 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 Música